Arriba, arriba, arriba Bien cuando vea donde esta la pobrecita mas alegre Donde esta la chica boniciosa, tu tabula Y no se guardan las palmitas, arriba arriba Y la gente de Puerto Bolívar Arriba las manitas, arriba arriba ¡Eso! ¡Que bonito, que bonito! Hoy me suelta porque me dejó Te invito a que yo me entregué Hoy me suelta porque me dejó Te invito a que yo me entregué Le prometí que a la gente estoy De una bonita historia de amor Le prometí que a la gente estoy De una bonita historia de amor De una bonita historia de amor Yo tengo esto de poquita también Vea! La parejita de aburrición Y la parejita mas alegre esta noche Vea! Arriba las manitas No, no, no. No, 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 no. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y cómo están esos teclados? Y dos, arriba la mano, arriba, arriba, Puntumayo esta noche, a ver. A ver, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano. ¡Eso es! ¡A dónde está el pueblo, Puntumayo, a ver! ¡Cuánto carmen! Puntumayo esta noche, arriba la mano, arriba, guama, 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 maquita, sumata, sumata, pa guarilla, mamá, mayaricho, sinatita, kimuchi, tú y la tamata. Y eso, video, musical, Migrantes Amazónicos. Oye, cuando la gente más libre, y la parejita más boniciosa, vea. Y la gente que está gozando esta noche, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba, arriba la mano, arriba, beso. Y dónde están los caballeros, solteros, solteros, arriba la mano, los solteros, arriba, arriba, sin compromiso. ¡Soltemos, solteros, 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 eso, vean. Y dónde están las chicas solteras, a ver las damitas solteras, solteras, arriba la mano, arriba, 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 arriba. ¡Eso, vean. ¡Sue, chen! ¡Huy, chen! ¡Huy, chen! ¡Huy, chen! ¡Huy, chen! ¡Hey! ¡Hey! Y que le apunte, que el amor tiene tan grande de Tuchumayo, Armando Rea y su querida esposa, doña Margot ¡Que le apunte! ¡Hey! ¡Hey! La boca se lo tiene a mi cantil 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 ¡Ya! ¡ ό Isablara Botecafán La boca se lo tiene La boca se lo tiene a mi burn ¡Vamos a San Belén! ¡Oye a San Belén! ¡ covetamos a San Felino ¡Tenemos ahora y amén! ¡Gracias! 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 ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, Cotumayo! ¡Gracias! ¡Gracias, Cotumayo! De parte de Silvayaco un saludo a nuestro alcance Armando Real ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, Cotumayo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Bueno, muchas gracias a todo este querido público por acompañarnos este día y esta madrugada los esperamos para el día de mañana para dar un reinicio al programa que se tiene para este día 21 de octubre. Agradecerles a todos ustedes, estamos aquí ya dándole cierre total al certamen por el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes y a la máxima autoridad encabezada por nuestro alcalde Vamos a ver. Gracias por ver el video.